Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar las fracciones, concepto y términos. Espero te guste el video, pero sobre todo que puedas aprender. ¡Empecemos! Una fracción representa una o varias partes de una unidad. Por ejemplo, observa este círculo. Representa la unidad. Ahora lo dividimos en cuatro partes iguales. Si quisiéramos representar cada una de estas partes como una fracción, sería de la siguiente manera. Una parte del círculo sería igual a uno de cuatro partes, dos partes, dos de cuatro, tres partes, tres de cuatro, y cuatro partes sería igual a cuatro de cuatro, que equivale a la unidad, que significa que tomamos todas las partes existentes del círculo. Bien, como pudiste observar, una fracción está compuesta por dos números. A estos números se les llama términos de una fracción. Estos son el numerador que representa el número de partes que se toman de la unidad. Por ejemplo, el numerador de esta fracción representa una parte de las cuatro partes del círculo. Y el denominador, que representa el número de partes iguales en que se divide la unidad. Por ejemplo, el círculo se dividió en cuatro partes iguales. Observa el siguiente ejemplo. Dividamos la siguiente cinta de papel. La vamos a dividir en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes iguales, lo que vendría a representar nuestro denominador, ya que representa el número de partes iguales en que se dividió la cinta. Ahora vamos a colorear la cinta de papel. ¿Cuántas partes de esta cinta son de color celeste? Son cuatro partes que representan nuestro numerador, lo que indica que tomamos cuatro partes de ocho. ¿Cuántas partes son de color naranja? Tres partes que también representa nuestro numerador, lo que indica que tomamos tres partes de ocho. ¿Cuántas partes son de color verde? Una parte que también representa el numerador, lo que indica que tomamos una parte de ocho. ¡Muy bien! Observemos otro ejemplo. Tenemos doce libros que representan nuestro denominador en la fracción. Ahora, ¿cuántos libros son de color rojo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco libros de doce son de color rojo. ¿Cuántos libros son de color verde? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro libros de doce son de color verde. ¿Cuántos libros son de color celeste? Uno, dos. Dos libros de doce son de color celeste. ¿Cuántos libros son de color naranja? Uno. Un libro de doce es de color naranja. ¡Muy bien! Esa fue otra manera de representar numeradores y denominadores. Ahora, inténtalo tú. Resuelve el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente círculo, que está dividido y coloreado de la siguiente manera. Ahora responde. ¿En cuántas partes iguales está dividido el círculo? ¿Respondiste ocho partes? ¡Excelente! Esto quiere decir que ya encontraste el denominador de la fracción, el cual sería ocho. Ahora representa tus respuestas en fracciones. ¿Cuántas de las partes del círculo son de color naranja? ¿Respondiste tres de ocho? ¡Muy bien! ¿Cuántas partes son de color rojo? Tu respuesta es dos de ocho. ¡Excelente! ¿Cuántas de color amarillo? ¿Una de ocho? ¡Muy bien! ¿Cuántas de color verde? Tu respuesta es dos de ocho. ¡Excelente! ¡Lo has realizado de manera excelente! Espero este video te sea de mucha ayuda en tu diario aprendizaje. Si te gustó, no te olvides de compartirlo. ¡Hasta la próxima!